Bueno, acá les vamos a mostrar el ganador del Ironman 2017 Mar del Plata para el norteamericano, Krabot Y ahí les mostramos el festejo, cómo lo recibimos Acá va Ahí pueden ver el video Grande Krabot Un animal Bueno, se terminó el Ironman Esperemos que lo hayan disfrutado Que se suscriban al canal Cada 10.000 suscriptores vamos a sortear importantes premios Y los seguimos transmitiendo por Universo Gym Por el canal Que lo disfruten Gracias